¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con información, pues esta mañana la categoría inferior de Cruz Azul en la Sub-23 jugó la última fecha del torneo al enfrentar a Puebla en las instalaciones de la Noria. Cruz Azul Sub-23 salió a la cancha con la siguiente alineación. Noguera, Iturbe, Rubio, González, García, Araiza, Maya, Derbez, Díaz, Taboada y Subiri. Inexplicablemente no alineó como titular Brian Gamboa, pero sí Derbez, que su nombre lo dice todo. Cruz Azul hizo un gran encuentro regresando de abajo tras ir perdiendo 2-0. Con un doblete de Josué Díaz y uno más de Taboada, la máquina se llevó la victoria, pero lamentablemente no pudo calificar a la liguilla, quedándose en el lugar 13 con 21 unidades. Y al igual que el primer equipo, existe una crisis importante en cuanto a resultados. El jugador más destacable fue Jair Taboada, que marcó 5 goles en el torneo. Esperemos que la cantera mejore el siguiente año. Por último, el periodista de TUDN, Adrián Esparzoteo, reveló que Cruz Azul ya no va más por uno de los jugadores que estuvo visoreando durante semanas, y es que la máquina ya no tendría las intenciones de empujar por Tiago Volpi en la portería, más por su alto costo y porque parece que renovaría con Toluca. Sin embargo, el interés se dirigiría a Camilo Vargas, quien parece podría llegar con más facilidad a Cruz Azul. Citando sus palabras, mencionó, Tiago Volpi no es opción, ya no es opción. Hay que descartar a Tiago Volpi como un candidato a llegar a la portería de Cruz Azul. Lo de Tiago Volpi no va por ahí, Camilo Vargas está en la lista, así se expresó. De esta manera, Cruz Azul apostaría por el portero de la selección de Colombia para reemplazar a Sebastián Jurado, que parece saldría de Cruz Azul, y Andrés Gudiño, que se quedaría como el segundo portero.